Con el permiso de la arpa que no ya se adora del piano Dueña y señora voy a cantar un orojo Con mucho aplomo sentimiento y cuadratura aliño Y mucha cordura seguido a un estilo propio El mismo estilo que nace de lo profundo Del alma noble, del llanero generoso El sentimiento nace y se lleva por dentro No es un invento ni se negocia tampoco Entrando más en materia y hablando de todo un poco Voy a tomar el camino trochando sobre mi potro Claro que sin apanarme porque el sendero no es corto Y el que sea pura se cansa Reza un dicho muy famoso Y yo que voy transitando por un sendero escabroso Yo rumbo hacia el horizonte con el único propósito De clavar el estandarte de mi folclor primoroso Allá en la cima del mundo Donde el viento majestuoso Lo trémole suavemente sin frontera y orgulloso Estoy consciente y no niego que esto es algo trabajoso Porque hay sitio que el sendero se pone muy peligroso De donde menos esperan sale un dardo venenoso De parte de unos colegas que son demasiado chicroso Por ejemplo si usted graba un pasaje melodioso Ahí mismo se lo disfrazan dándoselas de ingeniosos Mientras mancillan la busa del coplero talentoso Gracias le doy a mis padres y a Dios todopoderoso Que no piso en el terreno Donde andan los envidiosos Y trato de comportarme Como siempre me comporto Humilde creo yo y sencillo Popular y cariñoso Música Poquito a poco prosigo hacia el horizonte Cruzando sabana y monte, cantandito y avispado Con mucho tino y atento porque en la zona se encuentran Muchas personas que quieren verme acabar Como un loquito sin un medio en el bolsillo Arruinadito y en una cera tirado Caramba vale, como si no les importa Ni se dan cuenta lo tanto que me ha costado Colocarme en este sitio donde me encuentro plantado Claro que estas son cuestiones que me tienen sin cuidado Porque del poder divino voy de la mano Agarrao deseándole lo mejor A los que mal me han deseado Esos que no se preocupen porque ya están disculpao Más bien yo les aconsejo Que no anden equivocado Que trabajen como yo pa' que vean el resultado Que vean como ando en la vida deambulando y trasnochao Entre una velada y otra cantando a veces canchao Para vivir más o menos un poco despreocupado En un ranchizo llanero con palmeras cobijao Allá en una campechana pasó la tarde acostado Hay veces que agarro el cuatro cuando me encuentro inspirado Saco una pata y me mezo pa' cantar más lamentado Y es así como han nacido mis pasajitos llorao Que han puesto a muchas personas a que soy yo senjipiao En la carrera del canto por todo lo que he lograo Te agradezco a la llanura que con tanto amor me has criado Al público soberano por el apoyo brindado Pero sobre todo en Lorza pueblo que hoy hoy ha famado Guía de mis primeros pasos contigo estoy endeudado Yo sé que nunca te pago pueblito lo que me has dado Pero te entrego un remanso de amor desinteresado Un estero de cariño con sentimiento sobrao Que va impreso en las canciones que orgulloso te he cantao Me despido y vuelvo pronto, Dios los tenga conservaos Me voy hacia el horizonte cantando y emparrandao